Buenas tardes para la maestra y para los que me van a ver en YouTube. En este video les voy a enseñar a cómo hacer una dominada. Que la dominada es el ejercicio de una barra y el pf subir así. Ahorita con su nación les voy a hacer la demostración de cómo se ve y qué ejercicios derivan de ella. Bien, para aprender ese ejercicio es donde se deriva la dominada. Ahora vamos a comenzar por el concepto básico de la dominada. Esto está en su camisa para demostrarle cómo sería o más bien qué músculos trabaja la dominada. De la barra de la dominada puede ser un prono, así, o supino, así. Igual es que lleva un prono, pero eso es lo que se ve en la mente. Bien, como se debe, ejecutar la dominada, bien, tocando un poco más separado de los hombros. Estoy muy juntos y muy abiertos. Lo que se va a hacer es subir y la barra de la gente que está en la barra. Como pueden ver, aquí se está trabajando en un momento de los espacios. Ahora, bajas completamente, tiras a los brazos. Es lo que se trabaja en la dominada. Para progresar la dominada, en caso de que no puedas hacer ninguna, es cuestión de que vayas practicando unos tipos de ejercicios que voy a ir dejando. El primero va a ser, por lo menos, negativa. Lo que va a hacer es que vas a aplicar y vas a aplicar el trinco con más fuerza. Igual otra vez. Aquí, por ejemplo, si no puedes, si no puedes, si no puedes, una elevadura. Lo que puede que se ve es un techo y se targa así, con más se puede. Debajar. Igual otra, se ve que te cuelga y vayas montando los segundos. Por decirlo, ahorita empezamos en cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después, aumentamos con diez y así. Con el tiempo, debemos que hacerlo en la barra de la cima. Una vez que se va a aplicar. Las flexiones. Pueden ser flexiones básicas o flexiones en diamantes. Las flexiones tienen que ser arriba de alrededor de ocho a quince repeticiones. Si no puedes, puedes ir progresando de poco a poco. Igual al segundo ejercicio, es la dominada australiana.